Y un saludo muy especial para Tima Zaliaga y Maribel Palacios, un equipo de confianza sin denuncias por corrupción. Chachamayo, tierra hermosa, lindica nurosa, en este de octubre, marca la pelota. Chachamayo, tierra hermosa, lindica nurosa, en este de octubre, la pelota va a ganar. Por más carreteras, por tu mercado de agricultores, por industrializar el agro, por mejorar la salud y la educación, este de octubre, marca las cuatro pelotas. Con esta pelotita, que no es corrupta, candidatos sin denuncias, candidatos que caminan. La gente bien contenta, se siente bien segura, marcando la pelota, ya te va a triunfarar. Aposteamos por una candidata luchadora. Con coraje, humilde, que seguirá trabajando por sus hermanas chanchamaínos. Por los agricultores, por los transportistas, por los emprendedores y empresarios. Por todos los hermanos del campo y la ciudad. Por eso, por eso, y muchas, y muchas cosas más. Este de octubre, marca las cuatro pelotas del desarrollo. Con esta pelotita, que no es corrupta, candidatos sin denuncias, candidatos que caminan. La gente bien contenta, se siente bien segura, marcando la pelota, chanchamaínos triunfarán. Por el desarrollo de nuestro chanchamaño, y más y más y más, son confianza. Por el turismo vivencial en las comunidades nativas. Por el ensalamiento de agua y desagüe integral. En la zona urbana y rural. Por el mantenimiento de ramales y apertura de canajeras. Apostemos por una candidata luchadora. Con coraje, humildad, que seguirá trabajando por sus hermanos chanchamaínos. Por los agricultores, por los transportistas, por los emprendedores y empresarios. Por todos los hermanos del campo y la ciudad. Por eso, por eso, y muchas cosas más. Este de octubre, marca las cuatro pelotas del desarrollo.